Un sinfín de zuleanías cautivan a los poetas que combinan melodías con sus traduchadas letras por eso la tierra mía es un sueño cuando duerme y es gaita cuando despierta un sinfín de zuleanías cautivan a los poetas que combinan melodías con sus traduchadas letras por eso la tierra mía es un sueño cuando duerme y es gaita cuando despierta Para que algo se adormece mientras la luna risueña le da luz a los poetas para que sueñen con ella y traslochan poesías en pentagramas de estrellas donde tantas zuleanías de la inspiración se adueñan luego cuando se levanta para ver la alegre y bella surge una lluvia de gaitas con musicales en tellas como si fueran serenatas de los gaiteros que cantan lo que los poetas sueñan limadores de nostalgias pescadores de recuerdos vencedores de distancias fabricadores de sueños poetas de mil andanzas que viven para la gaita porque están hechos de pueblo limadores de nostalgias pescadores de recuerdos vencedores de distancias fabricadores de sueños poetas de mil andanzas que viven para la gaita porque están hechos de pueblo maracaibo se adormece mientras la luna risueña le da luz a los poetas para que sueñen con ella y traslochan poesías en pentagramas de estrellas donde tantas zuleanías de la inspiración se adueñan luego cuando se levanta para ver la alegre y bella surge una lluvia de gaitas con musicales en tellas por si fueran serenatas de los gaiteros que cantan lo que los poetas sueñan maracaibo, tú vives en el corazón de los poetas maracaibo, rica fuente, donde nacen los pequeros aquí el manto de noviembre, baña de luz nuestro suelo y por eso humildemente, te declaro para siempre capital de los gaiteros maracaibo, rica fuente, donde nacen los tequeros aquí el manto de noviembre, baña de luz nuestro suelo y por eso humildemente, te declaro para siempre capital de los gaiteros maracaibo se adormece mientras la luna risueña le da luz a los poetas para que sueñen con ella y traslochan poesías en pentagramas de estrellas donde tantas zuleanías de la inspiración se adueñan luego cuando se levanta para ver la alegre y bella surge una lluvia de gaitas con musicales en tellas como si fueran serenatas de los gaiteros que cantan lo que los poetas sueñan 編 a la mirada de la participación se adoran